porque el raspado de concordia de 34 años 34 años y los que faltan más y los que faltan todavía nos encontramos aquí en el clavadista masatlán sinaloa me raza y vamos con el viejón porque se nos antojaron unos unos raspados y tiene varios sabores clásico de leche quemada con ciruela clásico de leche quemada con ciruela y para usted cuál es el más bueno más recomendable aquí para la raza clásico leche durano o leche ciruela son los reyes bueno como el viejón aquí nos está recomendando yo le voy a pedir el de leche con ciruela leche con ciruela el clásico leche ciruela no se va a equivocar digo la neta pero tiene leche quemada dijo algo así pura leche o ese compadre con nata nunca probar la neta yo nunca lo he probado de leche quemada de leche quemada porque con durano con ciruela hay que lo puedes combinar mira esa es la leche quemada si es la calidad de la mercocha para 34 puro veneno de vaca contenta ahí está mi reina con ciruela que consiguió la vieja con ciruela es el clásico segundo el de este durano mira vámonos ricky que no te tienen los raspados ya 40 pesitos ahí están los precios 40 y 40 y 45 y 40 combinados y por el tuyo combinado bueno aquí vamos a probar este raspadito que es de leche quemada yo nunca lo he probado va a ser primera vez con ciruelita con ciruela son raspados de concordia el viejo es de concordia entonces ya tiene varios años aquí 34 aquí en el mismo puesto aquí tengo 7 arriba 27 años allá ya debajo estaba en la ciclovía vendía vendía más que aquí todos los de carros llegaba a toda la galla de culiacán sinaloa aquí están reconocidos los raspados como dice el dicho va el que viene nos pregunta un saludo vamos un saludo a toda la bella gente de culiacán sinaloa allá tengo muchos amigos que me aprecian ánimo gente aquí los espera el tigre con los famosos raspados de concordia el famosísimo tigre hay que ser humilde y sensible con todas las entonces compadito está recomendado recomendadísimo yo nunca lo había probado este de leche quemada si la neta me dejó muy buen sabor de boca mire nomás vea la calidad de urano que vende mi compa tigre aquí mire nomás mi gente tigre mira estos sabores los bellos sabores de leche de urano leche de cigüela leche de piña leche guayaba y leche vainilla es tan famoso que han venido gente muy reconocible aquí con mi compa tigre mi compa flaco flaco que el flaco el cantante de los recoditos ah el flaco de los recoditos aquí me grabó un vídeo hace dos años un vídeo stand y de éste ha venido mi compa julián álvarez ha venido mi compa mi mozo el yaqui el julio preciado el coyote el coyote ayer compadito como quien dice son pura artista aquí de la región las hermanitas Zambrano está reconocido el tigre en la neta el compa camarada diálamo sonora que es una artista me grabó también un vídeo y la banda carnaval y muchos, muchos artistas más que no me acuerdan y por compartir y nosotros nos vamos a sumar ahí a la lista un saludo para la página Bagueando y hay que nos sigan de ahí a la compa tigre y hay que nos sigan ánimo compañeros va un saludo a Ohio California que tengo unos grandes amigos allí va un saludo a Los Ángeles va un saludo a Phoenix Arizona que tengo unos primos hermanos que ahí andan chambeando mis plebes y échenle ganas plebes un saludo a su compa tigre ánimo raza ahí está mi gente ánimo, saludos, bendiciones ánimo compa tigre gracias